hola amigos de youtube aquí hooky110 reportándose y al día de hoy estamos aquí en el servidor de dollcraft así se llama por si alguno se lo preguntaban donde juego pues habitualmente y bueno pues el día de hoy estamos aquí para minar un poco ya que sé que dije que varios vídeos que minaría no los mostraría o cosas por el estilo pero la verdad es que quiero ir a minar con todos ustedes y de paso pues enseño algunas formas para minar diamantes efectivamente y que pues pueden servir para algunos para algunos que van empezando que no saben de esto y los que ya saben pues pues bien yo me suelo llevar un montón de antorchas como podrán ver me llevo un cubo de agua por si me encuentro lava o algo por el estilo pues poder amortiguar un poco y bueno aquí traigo un pico con toque de seda como verán en el capítulo anterior les dije que había muerto pero pues ya estuve mirando un buen rato estuve recuperando cosas y pues ya aquí tenemos el viejo confiable como lo llame eficiencia 5 silta 8 rompibilidad 3 y mending que son encantamientos que me gustan para minar todo lo que sería la piedra como podrán ver por qué quieres el silta 8 para minar la piedra porque todos estos en toda esta piedra me sirve a mí para para poder hacer ladrillos decorativos y demás cosas que pues después voy a ir ocupando y también me sirve el silta 8 para quitar el el ender chest y bueno pues aquí tenemos el ender chest porque es aquí de donde donde guardo todo por si es que sé que voy por caminos muy peligrosos en los que sé que voy a morir entonces pues ahí guardo mis cosas y de ese modo pues si muero pues ya no hay tanta pérdida y bueno pues vamos a continuar mirando como yo mino es así todo derecho en la capa 11 como podrán ver aquí por aquí la tenemos a ver la capa 11 donde estaba aquí aquí está la capa 11 y pues de esa forma pues puedes conseguir diamantes es tardado eso sí también hay otra forma que no es solo minar derecho sino que cada tres bloques como podrán ver miren 1 2 3 minas 10 bloques de cada lado 3 4 5 6 7 vamos a ver ya perdí la cuenta 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y del mismo del mismo modo hacia acá 1 2 3 4 5 sé que es un poco tedioso yo lo sé pero de esta forma si se encuentran diamantes y si traes fortuna pues que mejor no porque así consigues muchísimos más esta es otra forma de minar como les digo y así abarcas más zona aunque se puede dar el caso que aquí en medio hay una mena de 1 una mena de ese estilo porque si hay menas de 1 entonces pero es muy raro porque minamos cada 3 se preguntarán algunos de ustedes porque si minamos de esa forma si hay una mena que ocupe no sé 4 así de esta forma lo vamos a ver por este lado y si hay una mena que ocupe 4 lo vamos a ver por este lado pero como les digo si hay una de 1 que estaría aquí en medio esa si no la veríamos también hay otra forma también hay otra forma para abarcar ya completamente todo sería ahora vamos a aplicar un poco esto para hacer un poco de espacio aquí podrán ver aquí minaríamos pero por abajo de esta forma y también cubriríamos toda la zona entonces si una mena de 1 apareciera por acá abajo la estaríamos observando y de ese modo también si minamos por arriba también la estaríamos viendo entonces son varias formas en las que podemos cubrir todo lo que sería la zona de los diamantes y de esa forma pues podemos encontrar muchos así que pues esa es una de las formas son 3 más o menos también hay personas que minan pero en diagonal solo que eso yo no lo he hecho nunca la verdad es que no sé cuál sea el truco de minar de esa forma o hay personas que pican chunks enteros pero eso se me hace un poco una joda no porque ahí ya estarías minando toda la piedra y todo y no la verdad es que eso no me agrada tanto prefiero yo minar de todo derecho o ir de 10 en 10 como podrá ver 5, 6, 7 y bueno así un rato como les digo hay mucha lava en la 11 porque es donde se suelen aparecer los diamantes entonces tengan mucho cuidado con la lava es por eso que les digo que traigan un cubo de agua y luego aparecen diamantes incluso en el borde de la lava así que hay que tener mucho cuidado al momento de minarlos bueno aquí tenemos un poco de oro nos lo vamos a ayudar porque nos sirve para las vidas y las pisadas y aquí hay un poco de hierro que de hecho me lo llevo aunque sé que tenemos granja de hierro pero bueno no sé por qué me lo estoy llevando creo que es la manía ¿no? del hecho de encontrar hierro como que uno dice oh hierro y no sé como que lo minas automáticamente pero bueno vamos a seguir minando posiblemente varias partes las esté cortando porque el video si no si va a durar muchísimo tiempo pero como podrán ver pues esta es una forma también muy efectiva ven aquí o sea esto yo no lo puse no lo puse esto me acaba de aparecer ahorita no vayan a creer que con creativo yo lo puse fuera de cámaras y todo ese rollo no? de hecho este servidor pues yo no soy el administrador no tengo ningún comando con como podrán ver ven sorry you don't have permission bla 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 entonces es una forma muy efectiva como les estoy explicando y vean o sea no me he tardado nada en encontrar diamantes apenas me puse a picar y hemos encontrado muy rápido entonces esto también este video lo hago para para más como les dije fomentar un juego sano ¿no? porque hay mucha gente que se puede usar el x-ray que es como un mod para ver a través de los muros y ver los minerales entonces no hagan eso amigos no sean tramposos o sea eso le quita toda la esencia a lo que sería el juego es más satisfactorio encontrar diamantes de esta forma que estarlos viendo todos a través del mod este y lo digo porque yo lo usaba lo admito yo lo usaba hace unos añitos yo lo usaba pero bueno ahora prefiero minar así porque pues es mucho más divertido encuentras más minerales y bueno de esa forma pues llevas una organización como podrán ver pues puedes ir minando hacia cada lado y de esa forma puedes ir encontrando muchos diamantes y bueno espero que esto les sirva para que pues puedan encontrar muchos diamantitos aquí como podrán ver yo traigo este que lo llame mendingcito y bueno tenemos eficiencia 5, breaking 3, fortune 3 y mending también así que como podrán ver pues aquí lo quitamos y pues aquí nos llevamos los diamantitos como podrán ver era una mena de 5 y tengo 9 diamantes o sea que la traiganse un pico con fortuna lo recomiendo muchísimo porque de esa forma van a incluso a triplicar la suma o duplicarla de lo que sería normalmente si lo minaran sin fortuna así que yo lo recomiendo mucho y pues voy a seguir aquí minando un buen rato amigos también les recomiendo que si tienen un pico y tienen la oportunidad de encantarlo con mending lo hagan también por el hecho de que lo pueden estar reparando porque las menas como lo sería la redstone el lápiz lazuli las esmeraldas el carbón y el diamante les pueden brindar lo que sería xp y de esa forma pues pueden reparar su pico como podrán ver ya se reparó este y vean bueno este no se va a reparar porque tiene 6 touch entonces este quita las menas de una entonces ese sí es más difícil lo que pueden hacer es por ejemplo lo ponen así y se ponen rápido el pico y de esa forma pues van a conseguir también la xp como podrán ver pues también se va reparando y bueno yo les recomiendo mucho lo que sería el mending porque de esa forma puedes salpicar las menas estas y esto bueno al parecer aquí también estoy colindando con otras minas y como podrán ver pues ya llevo un resto aquí minando todavía no encuentro lo que sería diamantes tampoco es que lleve mucho de hecho aquí por aquí fue donde encontré los otros y aquí están las escaleras hacia mi base y bueno pues es una forma efectiva como les digo esta o si quieren también pueden minar derecho que pues esta es lo que sería es combinando todo porque aquí estás abarcando una zona vean una sería así todo derecho sin parar así pero a mí se me hace un poco joda porque tienes que hacer varios caminos derecho 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 y es un poco joda regresar de todo el trayecto entonces si minas de esta forma así que vas abarcando cada tres bloques hacia acá 1 2 3 y 10 para allá y 10 para allá y luego sigues repitiendo el mismo patrón pues puedes conseguir muchos más minerales puedes abarcar más zona y bueno pues es una forma repetitiva si pero puedes conseguir mucho entonces de esa forma también yo es lo como yo vino y bueno pues es una forma que yo recomiendo mucho y de esta forma pues voy a seguir aquí mirando sólo quería darles ese consejo para que lo tomen en cuenta amigos ya he encontrado más diamantes y vean no ha avanzado nada o sea estos diamantes los he encontrado yo creo que en en unos 10 minutos o sea junto con nosotros se ha encontrado todas estas menas en 10 minutos más o menos es lo que llevo y pues aquí tenemos al viejo confiable me puedo llevar incluso la mena de una vez y llevármela y picarla en casa pero bueno la vamos a poner aquí de una vez y ya la picamos con fortuna vamos a aplicarla tenemos el de fortuna y vamos a ver que sale eran cuatro menos y aquí tenía nueve ganamos ganamos otros nueve de hecho lo podrán ver eran cuatro menos duplique la cantidad de diamantes como les digo es una manera muy muy efectiva de conseguir diamantes también algo que he estado pensando es que ya quiero que salgan en la shalker box porque de hecho ya ya sé que lo he repetido un montón pero joder es que cuando salgan vean toda esta piedra la voy a poder ir guardando aquí en mi inventario en la shalker box que son las mochilas bueno si se pueden se les pueden llamar mochilas y de esa forma vamos a poder llevar una barbaridad pero una barbaridad de bloques y de esa forma nuestra forma de minar va a cambiar totalmente en lo que sería el survival mis amigos vamos a quitar esto que es el sonido de del minecraft y bueno vamos a seguir aquí minando como podrán ver llevo 18 diamantes y pues es es muy fácil minarlos mis amigos también les recomiendo mucho que se lleven una mesa de crafteo en su ender chest para de esa forma poder ir haciendo bloques de lo que sería la redstone y demás minerales y de esa forma pueden economizar muchísimo más espacio así que si pueden llévensela y bueno a ver vamos a quitar esto con el viejo confiable y esta la vamos a dejar aquí de momento y a ver vamos a seguir picando como podrán ver pues incluso si se fijan en el scoreboard no llevo muchos bloques minados y es como les digo o sea no no es tan difícil minar los diamantes hay muchos que se complican mucho la vida y dicen que pues prefieren minarlos con x-ray no que minarlos normalmente pero no es necesario eso mis amigos como podrán ver pues aquí ya no más te pones a minar incluso consigues más piedra o sea con el x-ray lo único que consigues es el propio mineral y dirás tú y para qué quieres tanta piedra y no sé qué de algo nos puede servir mis amigos porque por ejemplo si nos ponemos a minar toda esta piedra luego la podemos utilizar para hacer no sé algún tipo de granja no sé para cubrir ciertas zonas etcétera etcétera como podrán ver aquí hay más lava y es lo que les digo es muy recomendable que se lleven agua porque aquí está muy peligroso todo esto vean nada más entonces de esta forma pues pueden quitar toda esta lava y se ahorran no sé morir y bueno esto lo digo porque muchas veces yo estaba buscando dos reales para minar diamantes y no encontraba la forma de minarlos correctamente ya que muchos tienen varias formas pero yo me adapte más a la forma esta que les estoy diciendo porque es una manera más fácil y de hecho es muy famosa yo creo que varios de ustedes ya la conocen pero bueno también quiero decirles que pues este servidor como que lo veo un poquito solito a veces aunque es a veces pacífico estar así solo aunque no sé como que a veces como que extraño a la gente la verdad porque vean no sé nada más estoy yo solo en la mayoría de los videos he estado solo tal vez es el horario en el que me conecto pero ahorita bueno son como a las 4 de la tarde más o menos pero no sé tal vez eventual y ellos estén de vacaciones por ahí no tengo ni idea aquí ya me he equivocado es cada tres bloques es acá y pues sí también estoy grabando para también pues no sé no estar así tan tan forever alone la verdad porque la verdad es que esto está medio medio triste no es la laura sad y bueno también estoy un poco cansado la verdad porque pues ayer estuve en chinga haciendo tarea y cosas pero bueno pues aquí me tienen y también no crean que entro muy seguido al servidor también entro a un servidor que tengo con un amigo y ahí sí pues estoy con con gente y con todos y aquí es como que más para cuando quiero jugar así más técnico allá pues hacemos más cosas tipo no sé pues lo que se nos ocurra entonces pero tampoco usamos el creativo o sea es un servidor personal digámoslo así de hecho lo publique en mi página de facebook la ip el servidor no es 24 horas es un host free que tenemos y que pues lo tenemos que estar renovando cada hora de hecho pues no es por hacer spam pero ahí tendrían ip en facebook y si alguien quiere jugar pues me podría mandar mensaje ahí al grupo o a la página de facebook o incluso aquí en los comentarios en este si no porque este ya es tendrían que verlo con eventual que si saben un poquito no se pueden decirle algunos atributos que ustedes tengan no sé yo soy constructor a mí me gusta tal tal no sé yo sé de reston o a mí me gusta no sé tal cosa y así y pues ya eventual pues los irá tomando en consideración y pues podrán entrar al servidor que también pues nos hace falta también gente yo creo porque pues también casi no hay gente aquí y bueno pues es un smp que también pues les podría venir bien a todos ustedes y como podrán ver aquí ya tengo un montón de piedra yo creo que ya voy a dejar la casa porque si no me voy a seguir aquí forrando de piedra así que vamos a subir las escaleras que aquí acabo de hacer improvisaditas aquí me gustó esta rabín por eso he puesto cristal aquí porque se ve todo y está muy guay está muy muy guay vamos aquí a casita la verdad es que yo no sé por qué tengo tanto lag en este programa de grabación porque cuando yo por ejemplo pauso el vídeo o le doy stop los fps me suben como a 80 y aquí me van como a 20 entonces no sé qué onda pero bueno vamos aquí a guardar la piedra como podrán ver aquí pues yo mino mucho como podrán ver todo esto aquí también vamos a soltar todo esto y aquí tengo las variantes de bloques tengo un montón de piedra pero un montón la grabado por acá y pues si hay que ir organizando también un poco para no andarse volviendo loco luego y vamos aquí a guardar esto sé que esto es aburrido mis amigos pero tendré tengo que mostrarlo todo la verdad es que la serie yo planeo que sea muy larga muy muy larga porque me he puesto de objetivo pues grabar una serie larga no porque siempre grabo dos tres capítulos y ya nunca vuelvo a subir nada entonces dije no 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 ahora sí voy a grabar y voy a poner las pilas y bueno se podría decir que es como no sé una serie aburrida así pero tengo que hacerlo y pues es no estoy pidiendo no sé likes o cosas por el estilo o sea nada más quiero pues grabarme jugando jugando un rato y pues ya que los demás lo vean así que voy a estar grabando así como mi mitácora por así decirlo y todo lo que hago en este servidor y pues lo voy a seguir grabando así que pues yo creo que por aquí lo voy a dejar espero que les hayan servido estos consejitos que les he dado para que minen bien y pues nos vemos en otro video y pues posiblemente el video siga yo minando van a ser como tres cuatro videos minando yo sé que es aburrido pero tengo que hacerlo y pues posiblemente también me ponga a hacer mi cuarto para mesa de encantamientos y demás cosas que tengo que hacer 4 g 2 2 1 2 3 2 Gracias.